Imagina que estás caminando por el bosque y escuchas una sirena pero no le das importancia Sigues tu camino y de repente ves como un poste se comienza a mover Es Siren Head Muchas personas aseguran haberlo visto Y solo algunas han sobrevivido para contarlo Así que en el video de hoy te hablaré de Todo sobre los avistamientos de Siren Head Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal Yo sé que a ustedes les gustan mucho los videos hablando de criaturas extrañas Así que vamos a inaugurar esta serie con Siren Head Pero antes de empezar ya sabes dale un like a este video y también suscríbete al canal Porque como sabes hubo dos videos a la semana Y ahora si después de todo esto vamos a comenzar con el video Para comenzar, antes de hablar de los avistamientos Primero te tengo que contar que es Siren Head Para que así sepas reconocerlo si algún día lo llegas a ver Siren Head es una criatura humanoide de unos 40 pies de altura Con un cuerpo casi esquelético Pareciera que está cubierto de carne seca y un color oxidado Sus extremidades son desproporcionadamente largas y delgadas Pero el rasgo más importante y lo que más lo caracteriza es su cabeza Pues ahí es donde tiene dos sirenas unidas a él De ahí es de donde viene el nombre Estos altavoces son las únicas partes metálicas de su cuerpo Todo lo demás aunque pareciera ser metal oxidado en realidad es su piel Existen algunas imágenes de Siren Head donde se puede ver que las sirenas que tiene en su cabeza Tienen mandíbulas por dentro con dientes y una lengua muy larga Algo así como te estoy mostrando en estas imágenes de aquí Como tal vez ya sepas los altavoces de Siren Head pueden reproducir varios tipos de sonidos muy fuertes Generalmente sirenas, música confusa, conversaciones o transmisiones de emergencia Lo que más lo hace peligroso es que justamente puede reproducir conversaciones Es decir puede imitar los sonidos de las personas Como era de esperar Siren Head es muy hostil y peligroso Se encuentra principalmente en pueblos rurales y áreas boscosas Y generalmente las víctimas de Siren Head son viajeros perdidos, excursionistas e incluso niños pequeños Si alguna vez escuchas sonidos de gente pidiendo ayuda en el medio del bosque Puede que solo sea Siren Head tratando de atraer a su próxima víctima, engañándola Dado que esta criatura puede mezclarse muy bien entre los árboles La gente ni siquiera lo nota Por lo que podría realizar un brutal ataque y la gente ni siquiera se daría cuenta Pues ya sería demasiado tarde Pero ahora si vamos a hablar de lo más interesante, los avistamientos Ha habido decenas de avistamientos de esta criatura El primer encuentro ocurrió en 1966 Cuando una familia estaba de vacaciones en el desierto de Arizona Mientras iban en la carretera uno de los hijos vio un poste a lo lejos moviéndose Claro que los papás solo pensaban que el niño estaba bromeando Pero segundos después todos lo vieron Y capturaron una imagen de Siren Head cerca de dos postes telefónicos Veinte años después, el 16 de julio de 1985 Un hombre y sus amigos estaban caminando por los bosques de Tanján Creek Según ese hombre, ese día sus amigos fueron atacados por algo gigantesco Que caminaba entre los árboles y esta criatura imitaba sus voces El hombre que contó esto fue encontrado vivo, pero con algunas heridas Mientras que todos sus amigos habían desaparecido No había ningún rastro de ellos Pero se sabe que Siren Head existe desde hace cientos de años En todo el continente de América del Norte se han encontrado antiguas pinturas rupestres de Siren Head Que lo representan en combate con humanos antiguos Lo que indica que esta criatura no es nueva en la tierra También ha habido avistamientos de criaturas que se asemejan a Siren Head Pero que tienen su cabeza de diferente forma Por ejemplo, existe una foto que se filtró donde parece que tiene una cabeza de farola Por esto se dice que es muy posible que esta criatura tenga la capacidad de transformarse en varias estructuras Para así poder camuflarse y atraer a sus víctimas Pero ahora vamos a hablar del avistamiento más interesante Es el que te voy a contar a continuación Fue publicado en Reddit hace muy poco tiempo y te lo leeré con sus propias palabras Para presentarme, soy un chico delgado de 19 años Recientemente conseguí una novia a la cual amo con todo mi corazón Para llegar a su casa tengo que ir en bicicleta unos 20 minutos Por un pequeño sendero que atraviesa un campo Este sendero está rodeado por una espesa capa de árboles Algo así como un bosque Durante el día este camino es muy hermoso para andar en bicicleta Pero durante la noche está muy oscuro Esto se debe a que no tiene lámparas para iluminar el camino Lo único que me da luz es la pequeña y débil luz de mi bicicleta La cual solo ilumina apenas 2 metros frente a mí Siempre me dio mucha inquietud mientras andaba en bicicleta por ese camino Sentía como si algo siempre me estuviera siguiendo Así que yo nunca miraba para atrás Hace una semana como de costumbre salí de la casa de mi novia a algo así de las 8 y media de la noche Entré en el camino y tan pronto como lo hice tuve esa sensación de inquietud Pero más que nunca Simplemente lo descarté pensando que solo era yo siendo demasiado paranoico Unos 5 minutos después les juro Vi un árbol moverse Esto hizo que pedaleara muy rápido para salir de ahí Pero para mi mala suerte choqué con otro ciclista que apareció de la nada Caí y me golpeé contra el suelo El ciclista con el que choqué me ayudó a ponerme de pie y me preguntó si estaba bien Le dije que todo estaba bien mientras revisaba que mi bicicleta no hubiera tenido algún daño Unos segundos después una sirena rompió el silencio No soy profesional en distinguir sirenas pero parecía la de una patrulla de policía Miré al ciclista con el que choqué pero al parecer los dos estábamos igual de confundidos Ya que en donde estábamos ni siquiera había un camino para los autos Así que sería imposible que hubiera una patrulla de policía Pasaron unos segundos cuando de repente pude distinguir a una criatura muy alta Tenía al menos unos 30 pies de altura Una criatura humanoide, flaca, que tenía dos sirenas en su cabeza Ambas mirando en direcciones diferentes La única razón por la que pude verlo fue por la luz de la luna Eso me salvó Corrí con todas mis fuerzas en medio de la oscuridad Y mientras estaba corriendo lo único que pude escuchar fueron los gritos de un hombre Gritos realmente fuertes Era como si lo hubieran puesto en los parlantes Y luego escuché un sonido muy escalofriante Sonaba como un cuerpo siendo partido por la mitad Mi mente se borró en ese momento Lo siguiente que recuerdo es que estaba en el hospital Según lo que me dijeron mis padres Un hombre me encontró tirado cerca de la casa Fui interrogado por la policía sobre lo que pasó esa noche Les conté todo pero no me creyeron Después de ser interrogado por aproximadamente una hora Me dejaron ir Más tarde encontraron mi bicicleta en el camino Y me la devolvieron Pero nunca se encontró el cuerpo del otro ciclista Ni su bicicleta Por eso mismo creyeron que me estaba inventando todo Más tarde busqué a ver si alguien se había encontrado con esta criatura antes Y me topé con un sitio web que decía que esta se llamaba Siren Head Todavía no sé cómo escape pero estoy feliz de haberlo hecho Decidí publicar esto para que la gente sepa que esta criatura es real Y está ahí fuera En unos días iré de nuevo a ese bosque Pero con una cámara de visión nocturna La única razón por la que iré es porque esa criatura arruinó mi vida Todos piensan que estoy loco Pero les seguiré contando si tengo alguna actualización ¿Qué opinas sobre esta historia? En verdad para mí es uno de los encuentros más extraños que hay sobre Siren Head Y ese fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Cuéntenme si les gustaría que hablara de más criaturas como en esta ocasión Y cuéntenme sobre cuál quisieran que hable Ya saben hay muchísimas Jeff the Killer, Slenderman Todos esos creepypastas Y antes de terminar ya sabes dale un like a este video Y también suscríbete al canal Eso me apoya muchísimo Y ahora sí después de todo esto nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós